Buen día, hoy les voy a hablar del síndrome cardiofasio cutáneo. Esta es una dismorfia craneofacial que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com. Ahí pone Hernando Coral Rosero y le saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com. E indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera poder enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89, 60, 66, 3 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632 y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 2-88-21-30 y el celular 099-7243-641. Y hablando del síndrome cardiofasio cutáneo, esta es una enfermedad genética que se presenta en el nacimiento de los niños con un patrón autosómico dominante afectando a diferentes partes del cuerpo. Las mutaciones en estos genes llevan a un exceso en la función de las proteínas resultando en la apariencia facial. Es heredado de forma autosómica dominante, pero la mayoría de los casos que se han reportado han ocurrido de forma esporádica, es decir, sin que haya otros casos en la familia. Y cuáles son los signos y los síntomas del síndrome de cardiofasio cutáneo. Estos pacientes presentan ojos muy separados, nariz acortada, párpados caídos, barbilla pequeña, muchos pueden presentar estrabismo, nistagmo, dificultad para respirar, flagidez muscular, otros pueden presentar retraso en el crecimiento, problemas para aprender, músculos flácidos y movimientos oculares. Y cuáles son las causas del síndrome de cardiofasio cutáneo por mutaciones genéticas y antecedentes familiares. Y las pruebas y exámenes que debe tener en cuenta el médico, primero que todo una ecografía o una ecocardiograma o un electroencefalograma o un electrocardiograma o una resonancia magnética. Análisis de sangre y pruebas genéticas entre todos. Y los medicamentos homeopáticos que lleva la fórmula síndrome cardiofasio cutáneo K son Cactus, calcaria carbónica, chamomilla matricaria, corazón, crataegus oxicanta, digitalis purupuria, petróleo y piel. Y muchísimos medicamentos complementarios dependiendo de los síntomas de cada paciente que sufra del síndrome cardiofasio cutáneo podría ser por ejemplo la fórmula hiperqueratosis K. Otros podrían necesitar la fórmula cardiopatía isquémica o la fórmula enfermedades autoinmunes para subir el estado inmunológico. Otros podrían necesitar la fórmula caída del cabello K. O la fórmula retraso de los niños K. O la fórmula retraso mental o discapacidad intelectual K. Una fórmula muy completa. O la fórmula síndrome de Nognam K. O la fórmula enanismo K. O la fórmula macrocefalia que muchos podrían tener cabeza grande. O la fórmula estenosis pulmonar. Otros podrían necesitar la fórmula cardiopatía hipertrópica obstructiva K. Y el médico verá si le manda los 21 antigasmáticos y el liberador de células madre adultas. Si necesita alguno de estos medicamentos homeopáticos puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio homeopático y no se olvide de suscribirse a mi canal en YouTube. Buen día. Gracias.